7.41 minutos de la mañana Venezuela, gracias por continuar en sintonía de Primero es Noticia. En esta parte del programa vamos a estar conversando con Oksana Durán, directora de investigación del Centro de Estudios de las Mujeres para el Liderazgo y el Desarrollo, CENLIDES. Bienvenida a las pantallas de Canalí y a Primero es Noticia. Gracias, gracias. Es un placer para mí estar hoy aquí presenta. Gracias, agradecida de antemano por la invitación y bueno, un poquito de lo que queríamos venir a compartir con ustedes es en conmemoración al 12 de este mes, el día lunes, que pasó en el mundo algo muy interesante, ya que muchas instituciones se pronunciaron con respecto al día contra el trabajo infantil en el mundo. Claro, me encantaría que nos hable un poco acerca de este tema y también cuáles fueron las actividades que estuvieron desarrollando en torno a este día y las próximas actividades que van a realizar. Bueno, el día lunes más que todo estuvimos realizando campañas de concientización, las cuales estuvieron colgadas en nuestras redes sociales. Para este día sábado tenemos una actividad con niños en el sector de los Eucaliptos de la parroquia San Juan y vamos a tener todo el mes en ocasión a este día tan especial que tiene que llamar a conciencia al pueblo venezolano muchas, muchas actividades que pueden estar visualizando a través de nuestro Instagram, senlides, arroba senlides, que pueden ingresar y ver más o menos nuestros cronogramas de actividades. Hablando de la población venezolana, me encantaría que usted como parte de esta organización les recuerde a toda la población la importancia de este tema. Bueno, principalmente, y cosa que veníamos viendo, yo estaba más o menos revisando las redes a ver cómo se habían comportado con respecto a este tema tan importante, es un llamado a la conciencia del pueblo venezolano y hay muchas organizaciones privadas que ya han venido haciendo, realizando esfuerzos respecto a este tema, pero aún tenemos un camino muy largo por recorrer, nos falta mucho acceso a cifras, a estadísticas, a datos sobre cuál es la condición del trabajo infantil en la actualidad en nuestro país. Desconocemos completamente cuáles son las cifras y estadísticas reales, pese que se han hecho esfuerzos, hay bastantes fundaciones, amigas, que han hecho un esfuerzo importante en atender el tema, aún desconocemos cuál es la cantidad de trabajo infantil, cuáles son las condiciones en las que se encuentran niños y niñas y adolescentes bajo esta figura, el tipo de trabajo, ahí logramos leer algunas publicaciones en la gente de SECODEP y decía que más o menos el 60-70% del trabajo infantil de niños y niñas y adolescentes estaba vinculado al trabajo minero en el Estado de Bolívar, pero eso tenemos que ampliarlo mucho más. Me encantaría también que nos hable sobre los distintos proyectos que ofrece esta organización CENVIDES para los niños, niñas y adolescentes a propósito de que este mes estén realizando una serie de actividades. Bueno, nosotros vamos a empezar para los próximos meses a abrir programas de atención, hasta ahora nosotros tenemos solamente concientización en cuanto al tema de niños y adolescentes, tenemos atención fija en los casos de violencia, nosotros somos un centro de desarrollo para la mujer y en ocasión al tema de atención familia, pues atendemos también al sector infantil, en este caso niños y niñas y adolescentes, en el cual tratamos de que podamos acceder o que ellos puedan acceder a programas que los orienten, en cuanto a este tema, no solamente el trabajo infantil, que es este mes que se está desarrollando, sino también a todo lo que es el tema de la escolaridad, todo el tema de identidad, todo el tema de los programas que no solamente desarrollamos nosotros, sino también desarrolla el sector público y que podamos brindarle a cada una de las comunidades, porque vamos a empezar a trabajar un poco más en comunidades, orientación en cuanto al tema de violencia intrafamiliar, que es más que todo lo que hemos venido desarrollando. ¿Cómo sería el proceso para contactar a esta organización, quizás para las personas que están viendo y están interesados en sumarse o también en recibir la ayuda que ustedes están brindando? En principio a través de nuestro Instagram, arroba senleaders, por allá nos pueden estar contactando, nosotros vamos a aperturar un proceso de voluntariado también, que esperamos aperturarlo entre agosto y septiembre, para que todas aquellas personas que quieran sumarse a esta iniciativa, a las actividades que vamos a ir desarrollando, puedan contactarnos y trabajar de la mano con nosotros. En cuanto a los proyectos que tienen de la mano con las mujeres, ¿cómo se han desarrollado estos proyectos? Bueno, con las mujeres ha sido maravilloso poder atenderlas en sus distintos aspectos, hemos atendido el proceso formativo, sobre todo nuestra directora general, es la que lleva a la cabeza de este programa de atención de las mujeres directamente y lleva a una sección que es bastante interesante, que es sobre emprendimiento, para tratar de que las mujeres nos empoderemos en el tema económico y evitar ser víctimas de violencia patrimonial. La violencia patrimonial es uno de los temas que después vamos a estar conversando, que genera o que afecta el desarrollo de la violencia intrafamiliar. Muchas mujeres de las que hemos atendido, se quedan todavía conformadas en estos hogares donde existe este tipo de violencia, por el tema de la manutención de los hijos, y un montón de factores que cada caso particular es completamente diferente, pero ha sido un proceso maravilloso, sobre todo poder obtener los resultados que queremos en el acompañamiento, porque más allá de que al final pueda o no hacerse la denuncia o que se ejecuta alguna medida, es acompañar, es acompañar. Tenemos una tasa alta de deserción en cuanto al tema de las denuncias, son cosas que estamos tratando de atender. La mayoría de las mujeres a las que acompañamos, llega un momento en el que desisten del tema de las denuncias y normalmente vuelven con sus parejas, o sea, hay un montón de cosas allí que son más interesantes conversar quizás con un psicólogo, con un especialista en el área a nivel social. Bueno, para finalizar, me encantaría que le deje un mensaje a toda la población venezolana, sobre la importancia del trabajo infantil a propósito de este mes y también hacerle extensiva la invitación para que se comuniquen con ustedes a través de las redes sociales y asistan a las próximas actividades que ustedes están ofreciendo. Bueno, para despedirnos, cabe recordar que nosotros como país nos encontramos dentro del marco de la Organización Internacional de Trabajo en el Convenio 138 que es sobre la edad mínima para el desarrollo de trabajo infantil y el 182, que es sobre las peores formas de trabajo infantil, el Estado venezolano trae sus distintas organizaciones u órganos con competencia en materia de niños y niñas y adolescentes, también conjunto con las fundaciones y otras entidades privadas, que nos aboquemos a la erradicación de este fenómeno para poder garantizar una niñez saludable, una niñez inclusiva, una niñez que pueda garantizarnos nuestras generaciones de relevo, que al final los niños y niñas son nuestras generaciones de relevo y tenemos que cuidar la infancia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros estuvimos conversando con Oxana Durán, directora de investigación del Centro de Estudios de las Mujeres para el Liderazgo y el desarrollo CENLIDES. Vamos a establecer una breve pausa, al regreso más información aquí en Primero es Noticias.